Pues ya que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de Patapón 3 Online Esta vez vamos a jugar un poquito con Jams, 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 no se como se le llama este hongo Esta vez estamos con un jugador del servidor de Discord Si quieres salir en uno de los videos del online, pues únete al Discord, ya sabes, link en la descripción Y pues bueno, vamos a empezar con esto, vamos a empezar con algo bonito Vamos a hacer una partida en multijugador, no se si hayan visto esta, esta la pasé con un chavo igual del servidor de Discord Llamado Portal, espero que les haya gustado y si no lo han visto, pues también va a salir una pinche tarjetita por aquí Esta vez vamos a intentar pasarnos esta, aunque ya la haya pasado, pero pues para que sea algo bonito, algo chido Vamos a poner la canción de Don't An Out Yes Summon El de defensa, siento yo, no se Set skills, vamos a ponernos habilidades Monster Killer, no Vamos a ponernos Pearl Steer Tree, perdón Lo que hace esto es que nos va a Nos va a regenerar vida Cada vez que toquemos en buen momento nuestro, nuestro, nuestro tamborcito Así que, pues vamos a ver que tal se arma Espero ganar, me voy a quedar un poquito callado en algunas partes Así que, los veo en el gameplay, ahí es bien bonito Y una, una pequeña, a ver si podemos A ver si podemos, si no, pues cambiamos de nivel Güey, tengo mocos, ya me voy a enfermar No, no quiero enfermarme, güey, ya Todo o nada Coño, chetumán Sí, claro Vamos Darker Ok, ya le cargó Yo voy a quedar atrás, el que avance Vamos a avance Y a tecar Como vemos tiene un Un Cañagabank muy fuerte Se echó esa salamandra de un disparo, está bien Puede que no tengamos mucho, mucho problema Yo soy bien güey por acercarme tanto Pero no me alcanza Defendemos Y vientos con ese Cañagabank Uy, este men sigue vivo Vamos a ver el Chacapuata A ver si me baja un poquito la onda Carajo, si yo le estoy dando pinche control Ya estoy teniendo problemas con mis mandos Igual el verdadero problema es arriba, eh O sea, de hecho esta planta Si no tienes buenos equipamientos O un buen nivel O sea, es muy difícil Aparte de que es muy larga O sea, es un buen cañagabank, eh O sea, es un buen cañagabank, eh O sea, es un buen cañagabank, eh Creo que hago más daño así Uf, uf Vamos a defender Ya mataron a nuestro compa Como ven, así funciona el árbol sin par Cada vez que yo doy una buena nota Me... Me regenera vida Eso vamos a romperlo con un ataque cargado A ver si puedo Así es Vamos a esperar a nuestro compañero Para poder abrir La puerta ¿Si iba a avanzar? Estoy bien güey ¿Qué carajo? Vamos, 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 vamos Solo falta una, creo Efectos de estado Uy, esta perra va a explotar Uy, esta perra va a explotar Estoy a punto A ver con un ataque cargado Si no es que él lo ataca primero Vamos a ver si con el ataque cargado podemos Bueno O sea, la idea sí se rompió A ver, ahora me toca a mí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Fácil ¿Tanto pedo para eso? Pues bueno Llegamos como ocho minutos Amigo Igual lo divido en dos Ahí las multijugador Bien bonito todo Así que vamos Efectos de estado Y efectos de estado Vamos 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 Vamos